Sin más que decir, comenzamos con la revisión de este bebé Es un muy bonito llavero el cual está hecho de metal Si, bastante resistente con un buen acabado Así es señoras y señores, que gusto saludarlos, bienvenidos Esta es una revisión más de PASE AUTORIZADO Les saludo con gusto Vamos a comenzar a revisar a este War Machine De la marca Z de Toys Una marca que es, bueno, obviamente China De la cual hemos estado revisando varios personajes aquí en el canal Ya pasamos por Iron Man, por Thanos, por Hulk Y en esta ocasión le toca al Mark VI de War Machine El visto en Infinity War y al inicio de Avengers Endgame Este War Machine viene con diversos accesorios En el cual incluye un par de manos extras Su metralladora y su base característica Muy bonito, muy padre el asunto Y hasta incluye un holograma O un sticker holográfico El cual indica una especie de originalidad Dentro del cambio de manos vamos a observar Bueno, son exactamente la misma Solo que izquierda y derecha Vamos a observar las características principales En relieves y en aspectos de color Chéquense, le pintan hasta entre los dedos Los detalles bien marcados El reactor también de la palma de la mano Además incluye su cañón El que va en el hombro del lado derecho Está excelente Chéquense esos relieves Muy padre Se siente muy bien al tacto Y sobre todo Estos raspones de color incluidos Se agradece este detalle Vibran muy bien No son tan fuertes Ni tan opacos Sino que parece de puro metal Esta arma Y comenzamos desde los pies Hacia la cabeza Nada más chéquense Esas botas Ese terminado Está muy padre Está muy bien hecho No hay rebabas Los relieves están muy bien realizados Los bordes de pintura No hay tantos que se salgan A lo mejor por acá Tenemos este pequeño manchón El cual no es característico De algún raspón de la armadura Se nota muy bien la huella De quien lo haya pintado Lo haya tomado Pero de ahí en más No es de gravedad Se puede quitar muy fácilmente En la parte de las botas Tenemos muy buen relieve No hay tanto detalle característico O tecnológico De relieves que sobresalgan Es un traje un tanto liso En el área de las piernas No hay tantos relieves Pero la pintura está exacta Una impresión impecable No hay bordes salidos Y están bien dibujados Estos colores metálicos Resaltan muy bien No son tan brillantes Son más metálicos O más de hierro En lugar de ser cromados Y en la espalda Notamos Bueno toda esta área Hay una fisionomía impecable Sigue muy bien La escala de la espalda Con el cuerpo Y los brazos Por la parte de atrás Los antebrazos Están muy bien realizados Las manos cerradas O los puños cerrados También conservan este detalle De incluir Estos detalles de pintura Entre los dedos Y en la parte de frontal Lo que es el abdomen Y el pecho Con estos detalles de pintura Que no se salen Están impecables Están bastante limpios Muy bien hechos Muy bien realizados Y en el reactor Este detalle De el rojo Enmarcando A la luz blanca Del War Machine Está exquisito En la parte superior Del pecho Tenemos estos pequeños Reactores también Los cuales están Bien pintados Y en los laterales De los hombros Hay también Impresiones Con las estrellas Y con escudos De la milicia De War Machine Los cuales Están bien impresos Nada salido Y si lo vemos En proporción Todo el cuerpo Tiene una fisionomía Muy buena Respeta muy bien Los anchos De los hombros Ensanchados Con la cintura Y las piernas No haciéndolas Ver tan delgadas Como en otras figuras Y respetando muy bien Todas las proporciones Del cuerpo Vamos a notar El trabajo impecable También de pintura En la careta Y esos bordes O relieves Que caracterizan A War Machine Están increíbles Me gusta bastante El terminado De la misma careta Es gruesa En la quijada Y en los laterales También Hay bastantes relieves No es totalmente Liso el casco Ni en la parte de atrás También tenemos Estos detalles Ya le hemos colocado Su cañón En el hombro En el hombro Derecho Donde debe ir Su arma Esta no se mueve No tiene movimiento Solamente Se le pone En el hombro Y ahí se queda fija No hay Una articulación Que podamos Colocar Para este cañón Simplemente Nada más Se coloca Y es como Nada más De exhibición No tiene una funcionalidad Para la figura La cual Pues bueno Hubiéramos querido Que a lo mejor Tuviera una articulación Para que el cañón Lo pudiéramos poner En diversas poses Esta figura Viene a medir Sus 18 centímetros De altura Y en pulgadas Tenemos que mide 7.3 Más o menos No llega A las 7 pulgadas Y media Pero si rebasa Un poquito A las 7 En comparación Con Thanos Vemos que Le llega A los hombros Es una buena medida Este Thanos Es el Z de Toys También visto aquí En el canal Si no me has checado De revisarlo Después que terminemos Este video Obviamente Aquí lo tenemos En comparación Con Hulk Sigue siendo Hulk Un poco más alto Que el War Machine Si lo comparamos Con Iron Man El Mark 85 De Avengers Endgame Marvel Legends De Hasbro Notamos que es mucho más alto Todavía para la escala Este es un War Machine Mark 1 De también Hasbro Marvel Legends Esta es la primera versión Y si vaya Que es bastante Bastante alto El Mark 6 Este es un Custom De War Machine Punisher También se queda Bastante corto Y el Z de Toys Bastante altito Todavía Mark 3 De Marvel Legends De Hasbro También sigue ganando De altura El Z de Toys Ya estamos notando Que esta marca Es una escala Mucho más grande Y por último Con un Iron Patriot También de Marvel Legends Exclusivo de War Machine En cuanto a las articulaciones Vamos a notar Que tiene movimiento lateral En pies Hacia adelante Y hacia atrás Nada Porque el molde No lo permite Y no hay rotatorios El único movimiento Que tenemos Es este lateral Tenemos doble articulación En rodillas Aquí no hay un espacio Prolongado Como las figuras anteriores Aquí si hay Muy buen mecanismo Para ocultar La articulación Tenemos un split Moderado No es perfecto No hay movimiento Hacia adelante Hacia atrás Y no hay movimiento rotatorio Esto si también podemos Hacer hacia abajo La articulación O hacia adentro También para Hacerla un poco más Invisible En las caderas No hay rotación En cintura Tenemos movimiento En torso Si hay un buen movimiento No como las figuras anteriores Donde había Donde había esta articulación Pero no había ningún movimiento Levanta muy bien Los hombros Hasta este rango De altura Nada más Las sombreras No se lo permiten Y lo baja También hay movimiento En 360 grados Para cada uno De los brazos Y además Tenemos movimiento Rotatorio En cabeza Hacia adelante Y hacia atrás Muy levemente No es tan prolongado El molde No lo permite Tenemos doble articulación En codos Hacia atrás Y rotación En manos No hay movimiento Delantero Ni trasero Por el molde De la mano Que no se lo permite En conclusión Es una muy buena figura De Z de Toys Como todas las que ha venido sacando Las tenemos en revisión Aquí en el canal Si tú deseas adquirir una Puedes ponerte en contacto Conmigo Aquí en mis redes sociales Te la coloco aquí abajito Echamos la plática Echamos el relajo Y aparte pues Si quieres te puedo dar Más detalles Acerca de estas figuras Y ya sabes Nos acomodamos Al mejor precio Le vamos a mandar Un gran saludo A nuestro amigo Johan Reyes Martínez Quien se puso en contacto Conmigo Y pues Muchas gracias Por tus palabras amigo Te mando un fuerte abrazo Un gran saludo Y le voy a mandar Un saludo A El Bromas Que ha comentado También en uno De nuestros videos A Miki González Que me está pidiendo La revisión Del mesco Botlet de Superman Se lo debo Si Pero ahí lo tengo pendiente A El Horhais A Raúl Villarroel A Germán Escobar Morales A Luis Miguel Prado Güere A Harry Paul Román Ortega A ese buen Harry Paul Román Es un gran cuatacho Ahí en las redes sociales Siempre nos saludamos A Frankie Monster Y a Roberto Zavala Muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en Pase Autorizado Haciendo la revisión De este War Machine Recuerda Suscribirte al canal Darle me gusta Al video Si te gustó Activar acá arriba Una campanita Dale click ahí En esa campanita Para que no te pierdas Ninguna de nuestras notificaciones Aquí en Pase Autorizado Y recuerda En el próximo video Hay más sorpresas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haciendo la revisión ¡Suscríbete al canal!